Aitor, bienvenido a Radio AudioFit, que estamos impulsando con entrevistas a profesores y profesoras, las personas referentes que estáis dentro de AudioFit. Aitor, tenemos que empezar por este tema porque si por algo te conoce la gente es por ser un experto en el área de la biomecánica. Y a pesar de que vamos a tratar otros temas como son, y adelanto ya, un e-book que vas a sacar junto con Eneco, con Batman Science, del que vamos a hablar después de este apartado, vamos a hablar también de varios proyectos tuyos, de Fuerza Diario, de Basque Leads, vamos a indagar un poco en el tema de la universidad, y luego una pregunta que voy a realizar a todos los profesores y profesoras de AudioFit, pero tenemos que empezar por el área de la biomecánica. La biomecánica es una ciencia tal vez más conocida, bueno, tal vez no, más conocida desde hace aproximadamente 25 años, pero una persona que va por la calle o un preparador físico o una persona que le encanta la hipertrofia oye biomecánica y muchas veces nos podemos asustar. No sé si nos puedes explicar sencillamente qué es la biomecánica, en qué consiste la biomecánica. Bueno, Chus, en primer lugar gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Y bueno, simplemente yo creo que la biomecánica es bastante simple de definir, es aplicar los principios de la mecánica al movimiento de los seres vivos, es decir, a un ser vivo. Por lo tanto, la biomecánica consistiría, por ejemplo, en aplicar las tres leyes de Newton al movimiento del ser humano para interpretarlo y poder sacar conclusiones de los datos, simplemente eso. Entonces estaríamos describiendo mediante una ciencia el movimiento del ser humano, utilizando para ello la mecánica. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta la biomecánica? Es decir, sí, describimos a través de las tres leyes de Newton, pero a un preparador físico o a una persona que va al gimnasio a hipertrofiar o simplemente a mantener su salud. ¿Qué le aporta la biomecánica? ¿Por qué tenemos que conocer un poquito esa ciencia? Básicamente porque como el ser humano es un ente que se mueve, la biomecánica explica el movimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos conseguir que el cuerpo humano haga cosas, tenemos que entender el movimiento que está haciendo. Y una de las formas de entender el movimiento es la biomecánica. Es decir, yo, por ejemplo, no entiendo por qué hay una jugadora que siempre se cae cuando da una zancada hacia adelante. Pues yo, por ejemplo, puedo empezar a hacer un análisis biomecánico de lo que está pasando. Evidentemente es más complejo de que decirlo así, pero, por ejemplo, puedo ver que, yo qué sé, subcuadreces tendría que estar haciendo X fuerza que no está haciendo porque he hecho un cálculo indirecto y me ha salido eso. Pues ahí tendríamos algo sobre lo que basarnos. Si no, solo podemos basarnos en nuestra visión y lo que creemos. Y, en cambio, la biomecánica nos da una base para hablar del movimiento que estamos viendo. Y eso es lo que me gustó de la biomecánica al principio, que explica lo que es el movimiento con números y explica y te da una base para hacer más tarde hipótesis sobre determinadas cosas. Vale. O sea, que es algo básico y algo muy práctico, ¿no? Personas que estamos haciendo, que están haciendo ejercicio físico o deporte, se están moviendo. Por lo tanto, entender el movimiento, cómo funcionan cada uno de los gestos técnicos, independientemente del deporte, es fundamental. Por supuesto. Ahí yo, por ejemplo, distinguiría mucho entre lo que es un biomecánico puro, que es una persona que sabe mucho de física, sabe mucho de mecánica y es capaz de hacer, por ejemplo, un modelo matemático complejo para describir cómo funciona el hombro, ¿vale? Y, en cambio, una persona como yo, que soy un entrenador que sabe bastante de biomecánica aplicada, pero realmente yo no estoy capacitado para hacer un modelo matemático de nada. Simplemente sé interpretar los modelos que hacen en los estudios y yo podría decir, oye, pues igual no habéis tenido en cuenta X fuerzas en un movimiento, ¿vale? Pero yo tampoco puedo diseñar nada. Entonces, yo creo que el perfil que está en el fitness y en la actividad física tiene que ser un perfil de persona que sabe de lo que es la biomecánica, pero no tiene por qué saber cómo diseñar un estudio. De acuerdo. Entonces, ahí sería fenomenal, ¿no? Lo que comentas, los equipos multidisciplinares, ¿no? Tú podrías hablar con un ingeniero o con una ingeniera para decirle concretamente cuáles son los aspectos determinantes en un movimiento concreto del gimnasio y respecto a eso, esa persona proponer junto contigo algún modelo matemático, algún algoritmo para analizar, por ejemplo, la eficiencia de dicho movimiento. Exactamente. Eso es súper interesante y, de hecho, es lo que mejor funciona y lo que yo he conocido en muchos, muchos equipos y muchos estudios mecánicos es que hay una persona que sabe cómo es el movimiento, pero no sabe cómo analizarlo. Y, en cambio, hay otra persona que sabe cómo analizar los movimientos. Pues ya está. Se ponen en contacto y hablan entre ellos. Ya, es fundamental eso que comentas y creo que es un aporte muy, muy positivo la idoneidad de realizar equipos multidisciplinares donde cada uno tiene su área de especialización. Efectivamente. Vale. Mira, te voy a hacer una pregunta desde mi total ignorancia en el mundo de la hipertrofia, no en el mundo de la biomecánica, porque hice el doctorado yo en biomecánica hace ya muchos años, no aplicada a la hipertrofia, aplicada a la marcha, pero en el mundo de la hipertrofia no es mi mundo. Y entonces, ¿qué aspecto? Si yo quisiera hipertrofiar y yo te dijera, Aitor, dime solo un aspecto en el que tenga que fijarme yo a la hora de realizar los movimientos que voy a ejecutar en el gimnasio, a nivel técnico, a nivel biomecánico. ¿Qué me dirías? Chus, ten cuidado con esto, fíjate cómo colocas la pesa, lo que sea. Pues en primer lugar, yo creo que antes de empezar en la hipertrofia a hablar de que un gesto es más eficiente para esto o para lo otro, la base, base, base de la biomecánica aplicada a la hipertrofia, que de hecho es la clase 1 de mi curso, es la tensión mecánica, que es lo que genera la hipertrofia. Es decir, hay un estímulo mecánico que está generando que el músculo crezca. Entonces, describir dicho estímulo mecánico tiene que ser la base de la biomecánica aplicada a la hipertrofia. Y esa es la tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? Pues si nos imaginamos una cuerda, ¿cómo hacemos que la cuerda es en tensión? Tirando de los dos lados, ¿vale? Si tiramos de los dos lados y esa cuerda tiene más tensión cada vez, conseguimos una tensión mecánica. En el músculo no funciona exactamente así porque el músculo es mucho más complejo estructuralmente que una cuerda. Pero aún así, esa es la base. Y después pasaríamos a lo que tú has dicho, por ejemplo, si quiero levantar este peso, ¿qué sería lo más eficiente? Y podemos jugar con diferentes amplitudes de agarre, podemos jugar... Y ahí ya entraríamos en la segunda parte, que para mí es más interesante de la biomecánica, que es ya hablar de cómo interactúan entre ellos los músculos. Pero lo primero es la tensión mecánica, que es algo intramuscular, de dentro del mismo músculo. Vale, 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 vale. Por poner una analogía podría ser algo similar, como si a mí me dices que empieza a conducir, no sé conducir un coche y no sé lo que hace cada pedal, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es entender que hay un pedal que es el embrague, otro que es el freno y otro es el acelerador. Entonces, sí lo veo como una ciencia, desde el punto de vista que lo has explicado tú, como algo básico que tenemos que entender para a partir de ahí construir todo el conocimiento y poder, por lo tanto, ejecutar los correctos adecuadamente. Otra pregunta, Heitor. ¿Cuál es el mayor fallo o uno de los fallos a nivel de la técnica, a nivel de la biomecánica, que observas tú cuando una persona está en el gimnasio? ¿Hay algo que te llame especialmente la atención, que digas, ostras, ve un patrón que se cumple, que es este, es un patrón lesivo o nos puedes aportar, hay alguna luz, hay algo que veas o simplemente depende un poco de cada persona? Yo creo que hay dos fallos. Uno, de la gente que es entendida en biomecánica y dos, la gente que no es entendida en biomecánica. Los que no son entendidos en biomecánica suelen decir siempre, bueno, voy a hacer esto porque yo siento mogollón el músculo y tal, y ya pasan de todo lo demás. Es decir, para ellos la biomecánica no es importante. Y para mí eso es un gran fallo muy grave porque al final la biomecánica describe lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, si no te fijas un poco en lo que dice la gente que sabe de eso, para mí te estás pasando por encima muchas cosas que son muy importantes. Que tú ves, por ejemplo, muchos culturistas, que son gente que sabe un montón de esto, haciendo cosas que no son óptimas desde el punto de vista de biomecánico. Y dirían, es que a mí me funciona, pero ¿y si te puede funcionar mejor todavía? Ya. Ahí está. Y la segunda, que es la entendida de los biomecánicos, que muchas veces es que la gente que sabe de biomecánica tiende a pasar por alto otros aspectos clave del músculo. O del cuerpo humano, por ejemplo. El otro día apareció un halterófilo que es de élite, que es Lucia Un, haciendo un jalón a la espalda, o sea, un jalón atrás nuca, que es así, con una técnica que la mayor parte de la gente de biomecánica, pues, le mataría. Porque estaba haciendo así, con un montón de compensaciones y no sé qué. Pero es que luego después, hablando con un fisio, lo comentábamos y decías que, sí, el tío es un halterófilo de élite. Y le va muy bien. Y sus tejidos son capaces de aguantar eso, aunque biomecánicamente no sea lo óptimo, puede que él lo haya optimizado a su manera. Entonces, lo que he dicho lo primero es un poco contradictorio con lo segundo, pero es cierto que ni una ni la otra son al aspecto acertado. Es decir, tenemos que tener en cuenta... Qué rápido estoy hablando, ¿no? No, pero se te está entendiendo perfectamente, Héctor. Ah, vale. Tenemos que tener en cuenta que, ostras, que el tejido se adapta y que no solo es biomecánica y no solo es no tenerla en cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Es con lo que tú decías. Igual tener cerca también la opinión de alguien que es experto en tejidos, como puede ser un fisio, es muy interesante. Que te diga cómo funciona el sistema nervioso. Si, aparte de que mecánicamente igual no es lo óptimo, igual a nivel del sistema nervioso te adaptas mejor. Hay muchos aspectos a tener en cuenta que la biomecánica pura no tiene... está pasando por alto. Entendido. Eso que has comentado de las particularidades, sobre todo, de este deportista de élite, eso muchas veces también lo tenemos que tener en cuenta, o por poner una analogía, en el tema de la biomecánica del ciclismo, y creo que será aplicable también a otras muchas ciencias. Y es lo siguiente. Si tú estás con un ciclista de élite, a pesar de que encima de la bici vaya como no mandan los cánones respecto a medidas, posiciones, pues tal vez te debas plantear no moverle, porque esa persona es un ciclista de élite que está compitiendo en la liga Pro Tour, que lleva muchos años compitiendo, que está ganando carreras, que no está lesionado, y es aquí cuando te tienes que realizar la siguiente pregunta. ¿Le intento tocar un poco para mejorar, o si le toco, le voy a empeorar? Eso nos pasa con los deportistas de élite. A ver, ahí yo creo que hay varios aspectos. Si de verdad conocemos bien el deportista, yo creo que biomecánicamente podemos llegar a saber si realmente está siendo eficiente o no, porque hay atletas que con una técnica deficiente han llegado a muy buenos resultados, pero es que igual, biomecánicamente, lo que consideramos deficiente para él es óptimo. Tal vez. Igual es que biomecánicamente no hemos hecho un buen análisis de su gesto. Y otra cosa muy importante es, aunque de verdad biomecánicamente no esté haciendo lo que es óptimo, el hecho de trastocarle el patrón, como tú has dicho, de verdad le va a hacer mejorar, porque es una persona con la mente súper abierta, y que de verdad es capaz de decir, ostras, esto hay que cambiarlo, vale. Pues que la mayor parte de deportistas de élite son gente que está súper centrada, está muy obsesionada por toda la presión que tiene en el entorno, y que le trastocas algo tan importante como la zancada no le gusta. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos que se van más allá de la biomecánica, que es lo de siempre. Empezamos por uno, pero el deportista es todo un universo. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí es cierto que la biomecánica nos aporta unos patrones básicos, ¿no? Que sobre todo en niveles menores, si nos dice claramente por dónde tenemos que ir o qué movimientos pueden llegar a ser lesivos, ¿no? O contraproducentes. Claro, pero al final, a basarse muchas veces en modelos, gente que tenga un cuerpo diferente a ese modelo puede no estar, podemos no estar sacando una conclusión adecuada para esa gente. Por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿eh? De acuerdo, he entendido. Aitor, vamos a ir a un tema que voy a dar la primicia ahora mismo que se está grabando, porque es muy probable cuando ya se emita este episodio ya está en la calle. Pero me voy a imaginar que no se ha divulgado todavía y es un pedazo proyecto que lo habéis estado cultivando en secreto y en dicho proyecto lo habéis elaborado entre, aparte de las personas que os han ayudado y han estado ahí aguantando esos pilares, entre Eneco Bath, más conocido en redes sociales como Batman Science, y tú. Y este proyecto consiste concretamente en un e-book. Antes de empezar o seguir hablando yo, ¿cuál es el objetivo de este e-book? El objetivo de este e-book, mira, pues en esto sí que me he centrado en quién era yo antes de empezar aquí, porque yo empecé yendo a un gimnasio pequeño de un barrio en el que yo aprendía pues lo que me decía la gente. Yo siempre estaba muy rayado pensando, ostras, ¿esto que estoy haciendo de verdad es lo óptimo? ¿Y si crezco más haciendo esto, qué pasa? Y yo creo que un poco respondiendo a las preguntas que tenía ese chico lo que ha hecho es, y lo que ha hecho Eneco, coger la ciencia que hay al respecto de trabajar cada grupo muscular y ponerla encima de la mesa. Es decir, según la ciencia esto es lo que tenemos. Y encima le hemos aplicado nuestro criterio como entrenadores y lo que hemos visto que funciona, porque al final la ciencia no tiene todavía de respuesta para todo y creo que nunca la va a tener, que es la base de la ciencia. Y bueno, yo creo que estoy echándole un cable a toda esa gente que se hace preguntas que no tiene respuesta todavía para ellos y necesitan un libro de referencia para decir, mira, pues esto yo, de momento eso parece que es así. Ya está, con una base científica. Vale, o sea que entiendo que ese libro aporta mucho valor, ¿no? Tanto a los deportistas y a los preparadores físicos. Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Quiero que concretes un poquito más, y perdona que sea una pregunta un poco punzante, pero creo que la respuesta es muy importante de por qué yo me voy a comprar ese libro. Yo, como preparador físico, no soy preparador físico, pero si fuera preparador físico, ¿tú qué me dirías a mí de que este libro te va a aportar? Este libro es importante para ti por esto. Este libro se diferencia de los demás por esto. ¿Cuál es ese valor añadido del libro? ¿Vale? La mayor parte de los libros te dicen o cuál es la anatomía, o te dicen modelos biomecánicos, o te dicen sin más, sin ninguna base, haz esto. Pero es que en este libro hemos juntado lo que dice la ciencia, lo que conocemos nosotros, y lo que necesitas saber. La perspectiva de una persona que necesitas saberlo, ¿qué necesitas saber? Esta persona pues se lo damos. Entonces, hemos juntado las tres áreas y hemos dicho, mira, aquí tienes, te lo vas a comprar porque es un libro que te habla de cómo trabajar calabón muscular, es un libro que te informa de por qué tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo. Entonces, realmente, una de las grandes cuestiones cuando una persona va al gimnasio, sea un culturista, sea una persona aficionada, sea un jugador de fútbol que necesita complementar sus entrenamientos, aquí te decimos por qué tienes que trabajar el grupo muscular que quieres y cómo hacerlo. Bueno, de acuerdo. Entonces, has comentado el tema de un futbolista. Este libro está enfocado solo a gente que va al gimnasio, o puede estar también enfocado a una persona que no ha tocado un gimnasio. Te voy a poner el ejemplo de un futbolista, ¿vale? Que no pasa por el gimnasio. Ya sé que eso es contraproducente, pero bueno, un futbolista que no pasa por el gimnasio. Pero el futbolista, el desarrollo, la demanda que tiene, por ejemplo, del cuádriceps o de los isquios en las frenadas es brutal, ¿no? Entonces, ¿este libro puede aportar también algo para esas personas que no pisamos el gimnasio? Yo creo que sí, porque al final habla de movimientos básicos del cuerpo humano también. Es decir, el enfoque es en gran parte biomecánico, también es en gran parte de otras áreas que complementan la biomecánica, como puede ser, por ejemplo, la electromiografía. Entonces, aunque no vayas al gimnasio, vas a aprender un montón de movimiento humano y de lo que lo genera, que es los grupos musculares, ¿no? Entonces, yo creo que cubre un ámbito necesario para todas las personas que quieren ir. Podríamos haber entrado en temas más complejos, como puede ser el sistema nervioso, cómo son los reclutamientos, neurofisiología, pero no hemos querido, porque simplemente queremos que la gente que quiere trabajar un grupo muscular sepa cómo hacerlo y por qué está haciendo ese trabajo de un grupo muscular. ¿Qué son los planes del libro? Pues, en el libro, cuando me lo compre, voy a ver sobre todo el grupo muscular, el deltoides. Entonces, particularmente el deltoides medio, porque cuando entro a surfear, después de estar una temporada sin surfear, al día siguiente las agujetas que tengo en el deltoides medio son brutales. Y mi falta de fuerza en el deltoides es la que hace que muchas veces parezca que en vez de estar surfeando, parezca más una boya. Así que me lo voy a comprar y voy a centrarme en ese grupo muscular. De acuerdo, entonces, por lo que has comentado, analizáis por grupos musculares, aportáis qué dice la ciencia, aportáis vuestra experiencia y qué es lo que le interesa conocer o le viene bien conocer a una persona respecto a esos grupos musculares. Quiero hacerte una pregunta concreta. Descríbeme cómo es la página de un libro. Has comentado que es por grupos musculares. Es así, descríbeme, si yo abro el libro, ¿con qué me voy a encontrar concretamente? ¿Es todo texto? ¿Hay dibujos? ¿Hay esquemas? En primer lugar, tienes una pequeña descripción de cómo es el músculo muy por encima y sin entrar en detalles. Solo para que tú sepas cómo es. Es más, la mayor parte de la gente, si quiere, se puede saltar esta parte porque luego va a volver a ella cuando lo necesite. Y hay un dibujo grande de cómo es. Luego entramos en el tema biomecánico y comentamos dos cosas. Una de ellas es, ¿qué movimientos hace ese músculo o ese grupo muscular? Y la segunda es, ¿con qué otros grupos musculares tienes sinergias para que sepamos cómo priorizar este grupo muscular? Por ejemplo, el dorsal ancho hace la extensión de hombro, que es este gesto. Pues te digo, hace este gesto y otros dos más. Y encima, haciendo este gesto, también compite con el deltoides posterior y con el redondo mayor. Bueno, ¿cómo podemos hacer que el dorsal ancho trabaje más que el deltoides? Pues mira, en este rango lo trabajas más. Y encima, si utilizas cuerda, no sé qué. Es este y te damos. Después pasaríamos a un análisis electromiográfico porque al final es interesante ver cómo se ha activado más el músculo porque nos da mucha información de cómo se recluta y su patrón dentro de un ejercicio. Y después ya pasaríamos a una parte que es muy interesante, que es la más práctica de todas, que es la selección de ejercicios, donde te damos los ejercicios valorados dependiendo de sus características para generar hipertrofia. Los ejercicios que más hipertrofia o más potencial para generar hipertrofia tengan, tienen cinco estrellas. Y los que menos, una estrella únicamente. Y entonces la gente, que igual tampoco le interesa tanto la teoría, se puede leer un poco más por encima de la otra parte e ir directamente aquí donde explicamos. Ese tiene cinco estrellas, ese tiene cuatro estrellas. Y encima abajo tiene un glosario que son cinco estrellas, cumple, que tiene el MG muy alto con respecto a otros ejercicios, que se puede progresar en largo plazo. Hay varias condiciones que si cumple, pues tiene cinco estrellas. O sea que por lo que veo que es un e-book muy, muy práctico, ¿no? Tienes una primera base basada en la ciencia, pero la segunda que te puedes ir con él, me puedo ir yo con él y ponerme en el gimnasio directamente a ver qué ejercicio tengo que realizar. Claro. De hecho, es lo que queríamos, porque si no, muchas veces la gente, si es un libro muy teórico, lo que hace es pasar del libro, porque ellos no quieren razonar, ellos solo quieren ir al gimnasio. Pues hemos pesado un poco en los dos perfiles de persona, porque hay mucha gente que igual no tiene curiosidad, pero de repente ve el aspecto práctico y dice, ostras, ¿este por qué tiene cinco estrellas? ¿Qué pasa con este músculo? Se empieza a leer la teoría y le gusta. Vale. Entonces queremos dar la opción de que, aunque tú no sepas bien de qué va la teoría, darte las herramientas para entenderla. Porque hemos puesto también un primer capítulo que explica cómo ocurre la hipertrofia en riesgos generales. Un segundo capítulo que tiene conceptos que te explican qué es cada concepto para que tú, cuando digas, ostras, ¿qué es la relación lógica y tu tensión? Puedas ir ahí, mirarlo y decir, ah, vale, es esto. Y volver al capítulo. Entonces, aunque tú no seas un experto, si te interesa poder profundizar en ese libro, puedes hacerlo porque te damos las herramientas para hacerlo. Vale. Qué interesante, qué interesante. Vamos a cerrar el apartado de este ebook esperando a que lo saquéis próximamente y quiero profundizar un poquito en, no sé si es tu proyecto primigenio o iniciático, el proyecto Fuerza a Diario. Es tu perfil de Instagram que tenemos aquí, arroba Fuerza a Diario, donde los posts que pones están fenomenal porque explicas de una forma teórica, pero una forma también muy práctica, ¿vale? La biomecánica y la técnica de los ejercicios. Y una vez dicho esto, te quería hacer una pregunta en concreto. Explícanos qué es el proyecto Fuerza a Diario, ¿en qué consiste? ¿Qué aportas en ese proyecto? Pues en un principio, Fuerza a Diario era simplemente una forma de divulgar, de llegar a la gente, ¿no? Yo solo quería hacerme notar como persona que está en el fitness y trabaja en el fitness, quería tener un perfil y también quería que la gente aprendiera con lo que yo digo, ¿no? Que para mí era siempre un desafío desde que empecé en esto. Y empezó así y luego empecé a entrar en proyectos mayores, monté algunos proyectos alternativos dentro de lo que es Fuerza a Diario y poco a poco se ha ido dando a cabo cuando al final he encontrado un compañero de viaje que yo creo que es lo adecuado para mí y mi proyecto divulgativo sigue siendo Fuerza a Diario y yo voy a seguir divulgando en Fuerza a Diario porque me encanta y de hecho me gusta que se me reconozca a mí como Fuerza a Diario porque esa cuenta al final soy yo. Y luego todo lo que es el proyecto empresarial lo estoy centrando en Bascliffs, que es un proyecto también conocido como Basque, que es más fácil de pronunciar, que estoy llevando a cabo con mi compañero André Iglesias y en el que, bueno, pues estamos trabajando en muchos proyectos empresariales para aportarle a la gente lo que necesitas. O sea, esto ya no es que yo quiera divulgar y tener un perfil. Basque está dirigido a que la gente tenga lo mejor de lo que estamos ofreciendo. Vale, vamos a tratar un poco también el tema de Bascliffs ahora enseguida, pero sin movernos todavía a ese proyecto, ¿qué significa Fuerza a Diario para ti? Para mí los proyectos que yo tengo, proyectos personales o profesionales, tienen un significado y para mí personalmente sin ese significado, pues un proyecto deja de tomar importancia y directamente lo abandono porque ya no tiene ese significado. ¿Para ti Fuerza a Diario qué significa? ¿Significa algo exclusivamente profesional? ¿Algo personal? ¿Significa una oportunidad? ¿Significa el echarse a la piscina? ¿Qué significa para ti? Pues significa muchas, muchas cosas porque yo creo que Fuerza a Diario es el primer proyecto que es verdaderamente mío que decido empezar yo porque yo quiero y he llevado a cabo solo por mi cuenta. Entonces, para mí personalmente significa un gran comienzo porque es el comienzo de algo que de verdad es mío porque hasta ese momento de mi vida nunca nada había sido mío únicamente. Encima es algo en el que soy bueno, que es divulgando sobre el fitness y al final pues yo siento mucho ese feedback de que, ostras, de verdad estoy haciendo algo en el que soy bueno y tengo cierto reconocimiento. Y profesionalmente fue el principio, o sea, mis inicios en el fitness son Fuerza a Diario. Yo creo que fue en 2017, 16, es en verano cuando empiezo con este proyecto y fue la primera vez que me pasé todo el verano por voluntad propia trabajando en algo. Hasta entonces sí había trabajado pero en trabajos por cuenta ajena en el que trabajaba por otra persona y ese verano no gané ni un euro, pero estaba trabajando todo el verano por mi cuenta horas y horas. Entrenaba y hacía eso. Y bueno, más tarde ha ido desarrollando una cosa y otra y al final pues ha acabado en donde estoy ahora. Y Fuerza a Diario seguirá existiendo aunque realmente mi proyecto empresarial haya ido por otro lado. ¿Cuáles fueron tus miedos en ese verano? ¿Es el primer verano que estás trabajando para ti en el que ganas exactamente cero euros? ¿Tuviste algún miedo? ¿Algún miedo tipo estoy trabajando en esto pero estoy perdiendo el tiempo, entre comillas, porque esto no va a ir a ningún lado o me da miedo porque voy a empezar a divulgar y entonces voy a tener una exposición pública en la cual me pueden criticar por el trabajo que realizo? ¿Tuviste algún miedo o directamente dijiste no tengo nada que perder, me voy a tirar un poco a la piscina y ver a dónde voy? Tenía mucho, mucho miedo a ser ridiculizado porque había mucha gente de mi entorno que no sabía que yo estaba haciendo esto, que no sabía que me gustaba, que yo tenía miedo de que se rían de mí. Y luego también había gente, yo veía que en el mundillo sobre todo, ya en aquel entonces yo seguía mucho en eco y así, y yo veía que mucha gente iba por ellos, se los comía. Estaba buscando todo el rato los fallos que tenía para lanzarse a ellos. Y yo tenía mucho de encontrarme con esa gente antes de tiempo. Pero bueno, realmente al final te vas encontrando con ellos sí o sí porque esa gente existe y van a lo que van que es a criticar a las personas. Pero bueno, pues el feedback que yo tenía y la motivación que yo tenía porque de verdad que empezaba a ser ambicioso. Es curioso porque yo hasta ese momento no tenía ambición, simplemente había hecho deporte en lo que era el único campo en el que yo había querido mejorar, el resto me había dado igual, había ido aprobando cosas, había ido rodando en la vida como si no tuviese y en ese momento tenía tanta ambición que tenía que hacerlo. Y dije, pues lo voy a hacer. Y así es como empezó. Vale. Eso que comentas del miedo me parece muy interesante, el miedo a ser ridiculizado, ¿no? Porque si hay en algunos momentos críticas a que exceden un poco o que exceden un poco bastante el tema profesional, entiendo que las críticas a nivel profesional es de lo mejor que podemos recibir porque la podemos escuchar con los brazos abiertos, las podemos abrazar y eso nos ayuda a reconocer nuestra incompetencia en determinados ámbitos y por lo tanto a intentar mejorar, ¿no? Pero yo los grandes profesionales que conozco en diferentes áreas y los cuales los tengo en una muy alta estima son personas que no critican nunca a nivel personal y a nivel profesional muy, muy poco y si lo hacen, lo hacen muy soslayadamente con ánimo de intentar ayudar a los demás. Porque entiendo que en última instancia una persona no es mejor profesional por las críticas que vierte, sino por lo que aporta esa persona, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de las redes sociales estamos totalmente expuestos y podemos ser criticados personal y profesionalmente muy rápidamente, ¿vale? Entonces me parece muy, muy interesante lo que has comentado. ¿Dónde te gustaría que estuviera Fuerza Diario? Dentro de cinco años, ¿dónde te gustaría llegar? Yo creo que la crítica personal cumple una función muy importante en la psique de una persona, ¿no? Yo creo que tú tienes unos sentimientos hacia una persona que superan el tema puramente profesional y yo creo que es legítimo que existan esas críticas siempre y cuando tú seas crítico respecto a la razón por la que tú eres crítico. Es decir, yo digo, yo qué sé, tú has sacado un proyecto y he visto que has cometido un error y porque siento la presión, porque yo no he sacado ninguno y tú sí, hay una presión laboral y encima tengo envidia, yo qué sé, y empiezo a criticarte, yo qué sé, con un amigo. Digo, joder, chú, se la ha cagado, encima no sé qué, no va a tener ningún éxito. Eso está bien siempre cuando yo sea honesto conmigo y diga, ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Y yo no lo utilice para hacerte daño a ti, es decir, que yo no te lo ponga públicamente en tu Instagram ni se lo diga a alguien que está relacionado contigo, sino que lo comento con un amigo para quedarme tranquilo y luego yo reflexione sobre esto, ¿por qué me está pasando? Entonces, yo de una forma puedo guiar toda esa frustración que tengo dentro y luego soy crítico con por qué la tengo y la puedo quitar, pero yo sinceramente, teniendo esa frustración dentro, no me siento bien. Muchas veces lo que hago es coger a una persona de confianza o lo escribo en algún lado y digo, este es un cabrón porque no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y luego digo, vale, ¿por qué he dicho esto? Y me pongo a pensar y ya estás mucho mejor. Y dices, vale, ahora ya puedo razonar críticamente sobre por qué están pasando las cosas. De acuerdo. Sí, sí, sí. También como lo ve a muchas personas, yo hace años tomé la decisión de no criticar a nadie a sus espaldas y si algo me parece que tal vez no sea la forma adecuada, decírselo directamente, intentárselo decir además con ánimo de intentar mejorar. A raíz de tomar esa decisión, la carga cognitiva asociada a las preocupaciones disminuye exponencialmente, ¿no? Pero ahí cada uno gestionamos esto como podemos, como podemos. Respóndeme ahora la pregunta que te he hecho antes. Fuerza Diario, en cinco años, ¿dónde lo ves, Aitor? ¿Dónde te gustaría que estuviera? ¿Que pivotara, reenfocarlo hacia otro lado, que aumentara en tamaño, que sirviera como...? Fuerza Diario como proyecto, yo creo que quiero que mi cuenta siga creciendo, pero realmente lo que en el ámbito personal, o sea, es decir, yo creo que se me reconoce como una persona Fuerza Diario y creo que dentro de, yo qué sé, cinco años digan, mira, pues esta es Fuerza Diario. Tampoco es que esté obsesionado con ser una persona súper famosa, pero sí quiero tener el reconocimiento de una persona que se dedica a esto y que es buena y por eso trabajo todos los días. Y después quiero que se me relacione con las personas con las que estoy trabajando ahora mismo, que creo que son personas muy top dentro del sector y quiero seguir trabajando con ellos, pero no quiero hablar de Fuerza Diario en tema de números porque yo creo que en tema de números y ganar dinero y tal no es una cosa que me interese. O sea, a nivel empresarial es basque. Entonces, Fuerza Diario entre cinco años yo creo que esté metido en proyectos importantes en el sector que le vayan a dar reconocimiento, que le permitan desarrollarse y aumentar sus conocimientos sobre el fitness y la operación física y quiero haber competido en culturismo, en men's physique. Es lo que quiero dentro de cinco años, un par de veces al menos. O sea, que quieres competir en men's physique. Sí. De acuerdo. Bueno, entonces nos tendrás al día los que solemos entrar en Fuerza Diario. Vamos a ir con una anécdota de Fuerza Diario. Una anécdota bonita. Campeonatos de Fuerza, de Fuerza Diario. ¿Montaste más de uno? ¿Montaste dos o tres? Ha habido varias cosas. Ha habido tres porque una de ellas realmente no fue un campeonato, fue simplemente que el día de la facultad, lo que aquí se conoce como el giro leguna, montamos un pique entre varios alumnos que en ese momento éramos muy frikis del tema de los pesos. Y se montó una gran fiesta de la que yo estoy muy contento porque de verdad que hubo muy, muy ambiente y mucha gente muy animada. Ese mismo año monté un proyecto a final de curso que fue un campeonato montado por mí que ya sí tenía ánimo de lucro en el que yo era el único responsable del proyecto y hubo mucha gente que compitió, hubo muy buen ambiente y bueno, también cometí muchos errores, lo pasé muy mal, pero yo creo que al final salió muy bien adelante y bueno, pues estoy muy contento con lo que salió entonces. Y este año se ha vuelto a repetir el pique en el giro leguna. Se ha vuelto a repetir que va a ser, ¿no? Porque todavía no ha sido. ¿Qué fue? El año pasado, en 2018 fue. Ah, en el 2018, pero me has dicho que este año... Fue 18-19, eso es. Vale, pero va a ser ahora en el 2020 o no. O sea, te referías al 19, ¿verdad? Sí, me refiero al 19, sí. Es para ver si tengo tiempo para entrenar y dejaros a la altura del betún. Voy a... No lo sé, estoy hablando con alumnos de cuarto para ver si les interesa, porque si ellos quieren hacerlo y me echan un cable, perfecto, pero yo al final, ahora mismo soy alumno de doctorado, tampoco estoy en la facultad, entonces si ellos están interesados, yo les echo un cable, pero yo ahora mismo no me veo con capacidad de montarlo yo, solo como hice otras veces. Entonces prefiero que me echen un cable y que si al final se monta, se monta y yo competiré encantado. Bueno chicos y chicas, si estáis escuchando o viendo esto, o echarle una mano a Héctor para impulsarlo para adelante. Héctor, uno de los proyectos que has mencionado previamente, junto con Ander Iglesias, Basque Lifts, tenemos por aquí, estoy poniendo ahora mismo en la pantalla, el Instagram de Ander Iglesias, es uno de los proyectos en el que estás ahora muy centrado. Coméntanos un poco cuál es vuestro objetivo, vamos a hablar previamente y después qué novedades, nos puedes contar respecto a... ¿Hacia dónde vais a ir? Primero, ¿cuál es el objetivo de Baslifts? ¿Qué ofertáis? ¿A dónde queréis llegar? El objetivo de Baslifts desde el principio fue dar un servicio de calidad en tema de asesoramiento online. Yo conozco muchísima, muchísima gente que da asesoramiento online, pero gente que da el estándar de calidad que yo buscaría, si fuese un cliente en un asesoramiento online lo dan muy pocas personas y de hecho la mayoría son de mi entorno. Entonces, yo creo que lo que queríamos Ander Iglesias desde el principio y que nuestro objetivo principal era dar un plus de calidad, es decir, nuestro objetivo no era llegar a mucha gente, nuestro objetivo no era que fuese el servicio más barato de todos, nuestro trabajo siempre ha sido intentar ser los mejores en lo que hacemos, intentar dar el servicio más personalizado, estar encima del cliente donde el proceso que es algo que se demanda mucho pero casi ningún servicio hace, poder dar muchas opciones a ver hacer la dieta, poder dar un entrenamiento que de verdad el cliente pueda hacer y que se sienta cómodo haciendo y no una plantilla, siempre ha sido nuestra obsesión y luego lo que estamos haciendo ahora es simplemente hemos llegado a un estándar de calidad muy alto en tema de entrenamientos, lo seguiremos mejorando, pero lo que queremos es aumentar, o sea, ampliar ese abanico a varios servicios más. Voy a intentar sacar un poco el merchandising de la empresa que yo creo que va a ser muy, muy bonito, esas son prendas que me encantan a mí luego también vamos a intentar hacer más cosas, estamos poniendo en marcha una página web con algunas cosillas más que vamos a vender que de momento son secretas, así que no puedo decir nada más. Entonces lo pregunto, entonces lo pregunto. Ander Iglesias es nutricionista, tú han graduado en la actividad física del deporte, quiero que me comentes un caso en concreto porque me parece muy llamativo, he entrado antes en vuestro Instagram, lo está viendo ahora la gente. Por corregir, para que seamos estrictos con el tema, que yo soy muy estricto con esto, Ander es dietista concretamente, no nutricionista. Perdón. No sé si podrías, a un no experto en el área, no sé si podrías indicarnos cuál es la diferencia, y perdón por mi ignorancia, entre un dietista y un nutricionista. Claro. Un dietista es una persona que ha hecho un grado superior en dietética y por eso está capacitado para hacer dietas. Un nutricionista es una persona que ha estudiado ciencias de la nutrición humana y no sé cómo se llamamos, el grado universitario, y lo tiene. De acuerdo. Para ser dietista tienes que ser previamente nutricionista, ¿o no? No, no. Son áreas que pueden ser separadas. No tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. Vale. Pues una vez corregido que Ander Iglesias es dietista y no nutricionista, no sé si nos podrías hablar un poco del caso de Valentín, que lo está viendo la gente en la pantalla. Sé que os habéis centrado solo en la dieta de Valentín y que os vais a empezar a centrar ahora un poquito también en la preparación física. Pero yo viendo aquí estas dos fotos que habéis puesto, una de ellas del 1 de septiembre pesando 75 kilos y otra del 23 de noviembre pesando 67,4 kilos, y una diferencia que se ve a nivel visual brutal, me parece un trabajo excepcional. Hay que comentar que Valentín es competidor de K1. K1 es un arte marcial que viene del kickboxing y de otras artes marciales occidentales y orientales como boxeo, mua tai, karate, sabate, taekwondo. Coméntanos un poco cómo se os acercó Valentín, qué proceso habéis seguido con él para haber disminuido esos casi 8 kilos, 7 kilos, 600 gramos en apenas tres meses. Pues la razón de que Valentín nos contactara fue que él tenía una competición y claro, en las competiciones de K1 tú tienes que dar un peso. Si no estás en ese peso no puedes competir. Entonces Valentín se dio cuenta a final de verano que acababan las vacaciones, se pesó un día y dijo ostras, tengo que bajar unos cuantos kilos. Entonces contactó con nosotros porque creía que si lo hacía con nuestra ayuda lo iba a conseguir mucho mejor. Y de hecho aún con nuestra ayuda lo que ha conseguido Valentín es toda una proveza, es una verdadera proveza porque te das cuenta del... No es que haya perdido solo 7 kilos porque mucha gente lo que hace es dejar de comer y dejando de comer los pierdes. Es que Valentín ha llegado en buena forma y por eso es una proveza. Realmente perder peso, en ese periodo de tiempo se puede hacer si dejas de comer. Pero llegar en buena forma es otra cosa y es una cosa que él ha hecho. Aquí yo creo que hay que destacar cuál es nuestro rol y cuál es el suyo. Nuestro rol es indicar el camino, es decir, las piedritas de los lados, es decirle tú vete por aquí. Y luego es él el que tiene que recorrerlo. Y el hecho de que haya sido capaz de recorrer un camino tan difícil habla muy bien de cómo es él como atleta. Que él es un cumplidor, es una persona que desde el principio sabía que tenía que hilar muy muy fino para conseguir lo que él quería pero nos hizo caso y al final Ander le supo trazar un camino que era ideal para él y él lo siguió y lo ha conseguido. Pero realmente nosotros sabíamos lo que tenía que hacer. Lo complicado es que él lo hiciera. Aún así, evidentemente Ander tiene un meritazo porque haber conseguido eso, es decir, haber pagado tanto peso y que él esté en forma para un combate es muy difícil. Enhorabuena Ander. Pero también es que Valentín es una persona que ha sabido recorrer ese camino que es una tela marinera de la leche. Y entonces pues ahora hemos empezado también Valentín. Le gustó mucho el servicio que le dimos y nos contrató a mí como entrenador dentro de basquet y ahora está en las dos cosas. Y bueno, pues se ha visto claro que es una persona que de verdad se lo toma muy en serio. Desde el principio se ha explicado mucho en saber cómo tiene que hacer las cosas. Me ha hablado a mí mucho directamente y luego pues evidentemente ha habido una fase de experimentación en la que él, por ejemplo, la primera semana de servicio acabó con unas agujetas increíbles porque se pasó de intensidad y bueno, pues lo estoy hablando con él porque es una persona que de verdad si le dices cómo tiene que hacer las cosas bien, las hace. Por eso ahí está la importancia de que un entrenador te diga exactamente lo que tienes que hacer. Esa es su labor. Otra cosa es que tú la cumplas. Pero bueno. Y eso es lo que habéis comentado también antes, ¿no? Que estéis encima de las personas porque entiendo que cuando los pasos que tienes que dar para llegar a un fin no son fáciles, no son fáciles. Si tienes una persona que está encima tuyo, si tienes una persona que está preocupada por ti, pues yo si contratara vuestros servicios pues sería más o menos como que tienes aquí el yugo y dices, ostras, no, tengo que seguir que estas personas están aquí, que estas personas me están ayudando y si efectivamente tú quieres conseguir algo pero también tienes esta motivación externa que te está recordando por donde tienes que seguir, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que habéis hecho un trabajo espectacular, espectacular con Valentín. Vamos a pasar, Aitor, a los dos últimos temas. Bueno, el último tema va a ser una pregunta que voy a realizar a todos los profesores y profesoras de AudioFit a un tema previo que no le he querido tocar antes porque me quería centrar en tu área de especialización. No estoy diciendo que este no sea tu área de especialización pero por aquí pasa mucha gente que no está especializada y es el tema de la universidad. Vamos a empezar con una pregunta en concreto. Aitor, ¿qué le dirías al Aitor Zabaleta que entra en primero de grado? Te encuentras con tu yo de hace... ¿Qué edad tienes ahora, Aitor? 24. Vale, yo justo 42, al revés. Te encuentras con el Aitor que entra con 18 años a la facultad te sientas con él ya has recurrido hasta los 24 años tú tienes 6 años más de experiencia sabes un poco lo que hay has podido buscar más o menos tu camino ¿qué le dirías a ese antiguo yo? Pues no sé si... Igual no recibe mucho esa respuesta pero es que yo no le diría nada. Se recibe mucho. Muchas personas comentan eso. Estoy en el punto en el que quiero al que he llegado porque he recorrido todo el camino que he recorrido entonces si le dijese algo que fuese a alterar ese camino posiblemente ahora mismo no estaría aquí. Entonces ¿para qué le voy a decir yo nada? Observaría desde fuera y ya está. De acuerdo, que experimentara, ¿no? Sí, muchas veces dices si le dices algo igual no llegas, ¿no? No llegas a donde estoy ahora y me ha gustado mucho recorrer este camino y darme cuenta de que he hecho bien y que he hecho mal. Sobre todo mal, pero sí. Vale. Es una respuesta que se recibe mucho. Es una respuesta si tú preguntas mucho a la gente qué le dirías a tu antiguo yo y dices nada porque no estaría aquí. No le diría nada, ¿no? En cambio hay otras personas que te dicen pues mira esto porque a raíz de tomar esta decisión pues tuvo estas consecuencias y no me gustaron. Antes de empezar por los aspectos que cambiarías de la universidad. No quiero decir aspectos negativos sino aspectos que cambiarías de la universidad. Quiero ver si es posible que te centres en algún aspecto positivo de la universidad. Esto porque te lo comento porque a nivel docente me gusta saber qué funciona o qué cree el alumnado que le ha ayudado que ha funcionado y qué no. Y a la hora de centrarte en el aspecto positivo te puedes centrar en uno o en otro aspecto. Me explico. Pueden ser aspectos exclusivamente académicos pues mira cuando iba a clase de una profesora excepcional como es Sara Maldonado la doctora Maldonado es una profesora espectacular sabe motivar al alumnado eso sería un aspecto académico y un aspecto extra académico puede ser pues mira la gente que conocí los proyectos en los cuales me inmiscuí las fiestas a las que íbamos porque conocía un poco más a la gente y me abría en otro mundo y hice una nueva red de contactos sociales que hoy en día pues es gente son amigos o son amigas ¿no? ¿qué aspectos positivos al menos uno puedes decirnos que te aportó a la universidad? Pues la universidad yo creo que lo que más me aportó a nivel académico son los recursos para poder seguir desarrollando mis capacidades porque de verdad que ellos te dan acceso a diferentes páginas te enseñan a cómo buscar te enseñan un poco el razonamiento clínico el razonamiento científico que es algo súper importante aplicado a las ciencias de la actividad física y el deporte y aunque tú creas que no has aprendido nada realmente eso es una base súper importante porque lo que vas a aprender lo vas a aprender fuera no en la universidad yo creo y bueno eso es lo positivo a nivel personal yo creo que me llevo toda la gente que he conocido ahí y que luego me ha estado echando un cable en diferentes proyectos tanto profesores que han estado ahí y no tenían por qué haber estado que podía haber pasado de mí como otros alumnos y exalumnos que han estado conmigo y de verdad que han aportado increíble Aitor eso que has comentado antes respecto al aspecto positivo de fijarse en cómo realizar los análisis clínicos o cómo realizar un estudio o un análisis científico me parece que es fundamental porque estoy cada vez más convencido de que hoy en día lo realmente importante no es saber muchas cosas sino tener la habilidad para aprender rápidamente además esta semana escuchando un podcast de la NPR no me acuerdo directamente cuál era el título del podcast pero sí que era de la NPR decían que efectivamente hace unos años como el acceso a la información era realmente complicado información concreta específica o científica hoy en día ya todo el mundo tiene acceso a la información casi todo el mundo tiene acceso a la información la gente que tiene acceso a internet a pesar de que muchas revistas sean de pago lo que tiene especial relevancia es ser rápidos aprendiendo y saber aprender porque afortunadamente nos vamos a tirar toda la vida aprendiendo antes llegaba un momento en el cual se dejaban de aprender en determinadas áreas pero hoy afortunadamente digo para mí porque me gusta aprender nos vamos a tirar toda la vida aprendiendo lo que sí veo a nivel de la universidad no como un miedo no como un miedo pero sí lo veo como por parte del alumnado que puede no entenderlo en primera instancia aunque luego entiendo que lo pueda entender es que si yo voy a una clase y les digo cómo se hace algo o cómo se analiza algo en vez de enseñarles sobre eso directamente el alumnado me puede decir ostras hemos venido aquí a tu clase a que nos expliques qué es esto y qué es esto y qué es esto cuando yo a día de hoy digo a no ser que conceptualmente sea algo muy difícil no tiene mucho sentido ¿por qué? porque yo te quiero enseñar a cómo tú puedes aprender por ti mismo aprender a qué es eso porque lo que yo te estoy diciendo hoy el día de mañana se va a quedar desfasado y cuando tú termines esta universidad no vas a tener no voy a estar yo en clase para que me puedas preguntar por lo tanto sí me parece un aspecto muy positivo lo que has comentado vamos a los aspectos negativos en vez de formularlo como un aspecto negativo quiero reformularlo y es si a ti te dieran potestad absoluta para cambiar algo de la universidad más que has visto que tal vez se pudiera mejorar ¿qué sería eso? ¿qué cambiarías? yo creo que nuestro grado como grado necesita un lavado de imagen importante porque no puede ser que la gente ni se plantee hacer esta carrera porque crea que no tiene salidas laborales si la gente es buena en su trabajo siempre va a dar salidas laborales ese es el mensaje yo creo que poca gente sabe pero sin más no es ningún secreto que yo entré casi casi de rebote en esta universidad porque yo estaba haciendo otra carrera que no me gustaba la dejé y como mis padres me obligaban a hacer una carrera más o menos casi casi entonces tenía que hacer una y como me gustaba el deporte decía yo mira pues voy a hacer una deporte casualmente me eché novia en Vitoria y entré más en la carrera porque tenía novia que por realmente hacer la carrera porque yo decía si quiero hacer pesas no necesito saber nada de la carrera entonces yo entré por eso y al final he acabado ahora mismo dedicándome profesionalmente a esas cosas entonces mira que vuelta de tuerca más interesante eso significa que hay gente por ahí que se ha plantado a hacer esta carrera que vale mucho y que no la ha hecho porque le pareció que no había salidas entonces hay que lavar la imagen de este grado ya y bueno en los aspectos negativos es que yo creo que hay la carrera no está bien planteada en el sentido de que no es lo suficientemente práctica o sea yo creo que hay interminables horas en clase que hay algunas que tiene que haber pero yo creo que nos sentamos demasiado hacemos demasiado poco o sea yo en casi ningún momento de la carrera he hecho lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo profesional entonces no sé si eso es un aspecto negativo o no yo creo que lo es así que yo eso lo tendría muy en cuenta porque es que no me han dado ningún recurso para que yo haga lo que estoy haciendo ahora y es a lo que me estoy dedicando de acuerdo o sea que darías dos pasos el primero de ellos lo has denominado como lavado de imagen que sería una forma de motivar a la gente no solo motivar sino también buscar sacar lo mejor de cada persona porque si somos buenos en lo que hacemos y nos interesa trabajar en ello podríamos terminar trabajando en ello tenemos que delimitar claramente cuál es nuestro ámbito de actuación tenemos que tener claro que cuando la gente piense en necesitamos a alguien para hacer esto sepan que nos corresponde a nosotros igual que tú si tú dices ahí va se me ha salido el brazo no piensas vamos a buscar a una persona no dices vamos a un médico pues lo mismo vamos a necesitar un operador prefísico un café porque es que si no nuestra carrera tiene sentido por eso o sea no es que seamos solo profesores de gimnasia o seamos solo entrenadores personales es que hay muchos más ámbitos en los que hacemos falta y no estamos vale vale tenemos que delimitar claramente qué es eso y el segundo de los aspectos que mencionabas era que sea a potenciar un poco el aspecto práctico porque ya comentabas que hay cosas en las que te estás dedicando ahora que jamás en clase lo has visto o has hecho una práctica y que tendríamos que enfocar la carrera a ese mayor grado de practicidad porque como mencionabas hay horas que se te hacen interminables en clase y que tienes que estar ahí muchísimas gracias por tu aportación sobre la universidad como todas las aportaciones para mí son valiosísimas para mí son valiosísimas para saber un poco para ir yo poco a poco haciéndome también a la idea de qué es lo que demanda la gente Aitor para terminar esta entrevista que hemos tocado muchos temas relacionados con el área de la biomecánica con tus proyectos personales con proyectos profesionales perdona con el tema de la universidad la última pregunta imagínate que desaparece el Homo Sapiens de la faz de la Tierra un satélite que haya perdido un satélite no tendría que ser un cometa nos mata a todos pero antes de que caiga dicho cometa y desaparezcamos de la faz de la Tierra tienes tú la oportunidad de coger una hoja de papel y un lápiz y escribir una frase la condición es que o la situación en la que se da esto es que el Homo Sapiens va a desaparecer y va a ser esa frase el único vestigio que va a tener el nuevo Neo Sapiens que va a volver a resurgir de la faz de la Tierra dentro de 5000 años o sea la primera nueva persona que resurja va a ser la persona encargada de leer lo que vas a poner en ese papel a bolígrafo y no va a quedar ningún otro vestigio nuestro que pondrías en dicha frase yo podría dos palabras podría no olvidéis muy simple porque es que realmente me estoy dando cuenta de que el ser humano aprende siempre por observación siempre siempre aprende por observación entonces si estamos repitiendo cíclicamente constantemente los problemas que hemos tenido en el pasado es porque alguien ya observó esos problemas ya los solucionó pero estamos volviendo a caer en ellos entonces yo creo que si aprendemos de eso no tenemos por qué enfrentarnos a antiguos problemas siempre pues Héctor muchísimas gracias por comentarnos qué frase escribirías y muchísimas gracias por sacar un tiempo para tener esta entrevista y contarnos un poco cuáles son tus proyectos porque muchas personas te siguen a través de las redes sociales o a través de donde sea y quieren conocer un poquito más quién es el Héctor en qué proyectos está metido cómo piensa porque queramos o no al final los que o las personas que están expuestas a las redes sociales tienden a ser referencia para bien o para mal de otras personas Héctor muchísimas gracias un gran placer y espero que podamos volver a tener una conversación como esta dentro de poco un saludo vale vale y otro para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!